El pata de chucho, el pata de chucho Ahí viene el pata de chucho El pata de chucho, el pata de chucho Hola que tal amigo del pata de chucho Aquí vamos con Jonathan Hola aquí estamos pues Buenos días o buenas tardes o buen provecho O buenas noches como sea Como sea, como sea Un saludito para todos, un saludito para todos mis fans ahí pues Que por mi están viendo las aventuras ahí pues Ah puchica, está bueno Para todos los fans les mando hasta un saludo Sí, un saludito Sí, la verdad es que ha sido un apoyo grande ¿verdad Jonathan? El que le han dado No, yo no he comido pollo No, el apoyo, o sea el... ¿Pollo con pluma o sin pluma? No, sin pluma ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? De todo lo que le han ayudado Ah, es que usted me dijo pollo Ah pues ahí un saludito a todos Un gran enorme saludo a todos ahí Todos los suscriptores que me han echado ahí la mano pues Se lo agradecemos mucho de corazón, se lo digo Se lo agradezco con todo corazón Pues ahí está el papelito ya con Ahí la cuentecita Que cuánto se ha dado y Pues creo que Quedan como dos mil Y ciento Y la Juana va Y la Juana Y la Juana Y la Juana también vino Y la Juana también vino Lo básico Lo básico dice Sí, fíjense que Comentarles amigos que lo que está diciendo Jonathan Es que Venimos ahorita de La lotificadora ¿Verdad? De ahí donde está su... Vamos a ver, vamos a ver Jonathan A ver si es cierto ¿Se aprendió la dirección del lote? Polígono B 32 Calla la toma Ajá, cabal Un poquito Un poquito Ah, ya se le está Mire toda la gente va de reírse Que a usted le dio ataque de risa Que no se quería acordar del... Del número del lote Hay que... Acuerde que he estado haciendo otras cosas Con que mire ayer Acuénteme Ajá, cuénteme ¿Fue a cortar coco? Sí, tres palos me subí De verdad Yo de hoy en la mañana todos los voy a vender ¿Y cuántos cocos vendió? Veamos Traen... 24 cocos cada gajo A dos cobras cada uno ¿Cuántos cajos eran? Tres cajos Ah, porque de tres palos se subió Ah, está bueno Buena venta hizo en la mañana entonces Está bien Ahí lo anduvimos proponiendo Toda la mañanita ahí para arriba y para abajo Hasta que se los acabó Hasta que los terminamos Primero Dios Y gracias a Dios que los terminamos Sí, sí, qué bueno Siempre tengo buena clientela Yo... Nomás me miran algo embolsado ¿Qué llevas? O... Me miran algo en el bolsón ¿Qué llevas bicho? ¿Qué vendes? No, nada Esto es para los amigos que preguntan Si... ¿Qué hace Jonathan? Vea... Cuando... Cuando no anda de repente con nosotros dando un vueltín Vea... Y yo... Lástima que no me puedo llevar el teléfono yo solito allá Porque se me puede mojar yo ando en lo hondo y toda la cuestión No, porque a mí me gustaría andar grabando ahí para arriba y para abajo Pero acuérdate que de imprevisto sale uno ahí mojándose porque a veces está bien hondísimo Como... Como no está hondo, está hondo Está hondo Así... Dependiendo Y entonces por eso es que... Que usted... A veces no graba mucho... Aunque ya hizo uno, ¿verdad? Unos que van a salir en el canal Sí, ahí están unos cuatro o tres videitos ahí Ajá, cabal Unos que van a salir... Unos cortos momentitos ahí Sí, que Jonathan, el chef, le vamos a decir ahora Bueno, me quedó rico, sí Ah, le quedó rico Está bueno Y a ver, ¿cuándo nos invita a la inauguración de su casa? Pues... Cuando saquemos allí Vamos a ir a ver si hacemos la carne asada que se dice Cabal, está bueno Una parrillada vamos a hacer ahí Sí, porque... ¿Se acuerdan del en vivo que hicimos aquel día? Sí La pusieron ahí para una carne asada, la dijeron Sí, cabal Y también hablando de eso, Jonathan, del en vivo que hicimos, ¿se acuerdan su canal? Sí Este, también hubo una persona que envió para que usted comprara una mesa y una silla ¿Se acuerdan? Sí Sí, pero eso lo vamos a ver en otro video, ¿verdad? Sí Acotizando las... Acotizando el tiempo Sí, sí, la silla y la mesa que pidió la persona para su casita, ¿verdad? Para que usted vaya teniendo sus muebles Sí De la aire mueblando Primero Dios Sí, cabal Digamos, en un recuento de las cosas que la comunidad le ha brindado sería la cama, ¿verdad? Sí, la cama La cocina La cocina El tambo La bicicleta La bicicleta Así es El terrenito El terrenito Lo más importante Lo más importante Lo más importante El terrenito Lo básico Lo básico, sí, así es Así que la comunidad del Pata de Chucho ha ayudado bastante a Jonathan. Y pues una prueba de ello es, le vamos a entregar aquí a Jonathan ahorita también. Jonathan, este es el estado de cuenta, ¿verdad? De los pagos realizados hacia el lotecito o el terrenito de Jonathan. No sé si se va a lograr ver en pantalla, sino le vamos a tomar una foto y vamos a poner algo en estos momentos para que ustedes puedan ver el detalle. Pero en resumen, como dijo Jonathan al inicio, lo que se debe a un pendiente de pago son $2,294.32. Esto es en dólares americanos, ¿verdad? $2,294.32. Y lo que se ha cancelado son $7,257.44. Eso es lo que ya se pagó, Jonathan. Los lotes ahí, recuerde que valen entre $9,000 y $9,500, creo, ¿verdad? ¿Cuánto le dijeron? Aparte el derecho. Ajá, acá, vale. Porque incluyendo con toda la carta del derecho, están como entre unos $11,000 dólares. ¿Por ahí el gasto? Por todo, no, por el total. Por el total. Porque acuérdense, están en $9,000 más $3,000 de la compra-venta del derecho. Ajá, serían $11,000, bueno. Ajá. Haciendo la suma correctamente. Sí, sí, correcto. Por el total se queda debiendo $2,700. No, $2,292, creo que decía ahí el papelito. Pero lo que quiero que vean los amigos, vuélvame a mostrar el documento, Jonathan, por favor. Lo que quiero que observen los amigos es que acá va por fecha, ¿verdad? No sé si se logra apreciar en cámara, pero acá están las fechas de los abonos. Y si ven el nombre de otra persona es porque esa era la antigua dueña, ¿verdad? Sí. Pero ahora, ahí sale Jonathan Antonio, que es el nuevo, digamos, propietario. Y ahí sale el número de cuotas en la fecha en la que se dio. Y acá, por ende, sale el saldo final, ¿verdad? Dice que las cuotas pagadas llevamos ahorita 114 cuotas, con un total de $7,257.44. Eso es lo que se ha pagado, ¿verdad? Sí. Así que así está ahorita el detalle del lote, ¿verdad? Ya se debe poco, Jonathan. Ya se debe poquito, pero sacan dos, tres canas verdes todavía. Todavía, ¿va? Sí. Sacan unas dos que tres canas verdes. Sí, sí es cierto. Pero al inicio que se debía, pues técnicamente todo ya se avanzó bastante. Sí. En el pago del lote o el terrenito de Jonathan, ¿verdad? Así que, pues, hay muchas personas, fíjense, Jonathan, que estaban preguntando. Acerca de eso. Nosotros como canal Pata de Chucho y youtubero salvadoreño le apoyamos a Jonathan para hacer algunas vueltas porque, pues, por ejemplo, este lugar queda lejos, pero de aquí donde se vino a pedir el estado de cuento. Pues yo ni conozco, ni sé cómo va a comer para arriba. No sabe cómo. No, pero no se pierde, va a la hora de venir. ¿Ya al ver la calle? Me pierdo, me pierdo aquí, aquí, en este. Ok, miren, uno va para allá, el otro viene para acá, el otro va para allá. Y de aquí uno se enchivola. ¿Se siente enchivolado usted? Sí, cabal. Muchas gracias a toda la comunidad que ha apoyado a Jonathan. No con pollos, vea, con pollos de plumas, ¿no? Como dice aquí el muchacho, que pollos de plumas sin plumas, me dice. Con pollos con plumas sin plumas. Sí, que le han brindado apoyo a Jonathan. Recuerden que él es un joven, ¿verdad? Que, pues, se rebusca día a día siempre por salir adelante. Y gracias a la comunidad es que él ahora ya puede tener el terrenito, tiene la cama, la cocina. Pero. Mande. Me falta algo. ¿Qué me falta? Siempre dándole gracias a Dios toda la vida. Sí, claro. Lo principal. Claro, lo principal, usted lo ha dicho, porque, mire, sin la voluntad de él. No estaríamos aquí. No, no nos levantamos cada día, así es. Así que, pues, gracias a Dios, gracias a la comunidad que siempre está pendiente. Aquí les estamos brindando, pues, un, el estado de cuenta, ¿verdad? Sí. De lote, para que puedan ver los abonos que se han dado, que sí, en efecto, están. Y ahí pueden ver ustedes las fechas en las que se hicieron, ¿verdad? Y qué es lo que se adeuda a un delote, ¿verdad? Sí. Ya consultamos acerca de la fosa séptica y todas esas iniciativas que le estamos apoyando a Jonathan para que él pueda tener ya más completo el tema del lote, ¿verdad? Sí. Bueno, ese tema de la fosa séptica lo vamos a ver en otro videíto. Así es, cabal, en otro videíto. En otra nueva aventura. En otra nueva aventura con Jonathan. Le vamos a hacer otro avance de qué ha pasado con la fosa séptica, porque no pudimos averiguar muy bien. Así que, pero por los momentos, este es el informe que les queríamos dar a toda la comunidad. ¿Algunas palabras, Jonathan, que usted tenga? Con todo corazón, muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Y más que todo ahí a Jason también, que me ha echado la mano, más que todo ahí. Sí. Gracias. Desde el primer video, Bea, que le llegó a usted a ofrecer cangrejos. ¿De hace cuánto conoce usted a Jason? No sé. ¿No se recuerda? No sé, voy yo. No sé. Desde que le ofreció la culebra aquella, ¿se acuerdan? Desde que le ofreció la culebra fue una vez. Más o menos como así, quizás unos dos años, Bea. No le vi por más importancia, algo así, porque acuérdate que he estado ignorante de y me comentó, porque estuve allí, ya sabes, lo como, ¿me entiendes? Sí, claro, claro. Pues yo estuve en otras cuestiones, anduve para arriba y para abajo, anduve viendo qué se hacía, qué no sé, qué no sé, qué no sé, qué hace. Bueno, como siempre me he resolvido yo de mi vida, por la parte, así me he ido resolviendo mi vida. Andar agarrando cangrejos, garrobos, iguanas con huevos, culebras, víboras de cacabel, mazacuatas, escorpiones, a veces que me los han pedido. Eso a petición de su cliente, pero... Ajá. Y también que al tiempo se puede llevar, no en el mismo día. Porque acuérdate que uno va a buscar las cosas y si no las hallás, pasan tiempos, meses, si es posible un año, dos años. Pero la cuestión que es, de que se los vamos a llevar, se los vamos a llevar. Sí, claro, claro. No sé cuál día se va, pero es ese día. Ese día es que me lo va a llevar. Está bien. Aquí sale un gran garrobón, miren ese, un palo de ahí. De verdad, ya ha venido por estos lados. No, he pasado en el carro. Y allí es donde los ha visto. Así como este que vamos a pasar. Mira, así como allá por los Urtepea, por aquel muro, ¿se acuerda? Que usted vio varios. Sí. No, Yolatán tiene buen ojo para ver los garrobos. Fui, una vez cuando me fui a sacar la muela, pasé ahí en el doctor, el oculista. Y me dijo que mi vista se me iba a chingar porque me faltaba una gota, una gota. Porque yo miraba, yo tengo una vista especial, me dijo. Muy reseca. Muy lejos. Ah. Y sí, es muy fuerte en mi vista. Me arde a veces los ojos. Le hace falta lubricación. Ajá. Y le hace falta unas gotas especiales, me dijo. Que esas valen como siete, siete, ocho dólares, así. Más que perder el papelito. Y no, hombre, Yolatán. Pero el otro día que vaya ahí a Popa, voy a ver si lo saco. Sí, porque es importante. Mire, la vista es uno de los sentidos más importantes que tenemos. Y más usted, que es un cazador, vea, que le sirve. No. Pero lo que más me sirve a mí es la... El olfato. El olfato. Porque a cabal se sienten las... De veras. Ah, ya, ok. Estamos adaptados con la nariz también. Está bien. Somos un poquito salvajes ahí. Jajaja. Por eso le apodaron el Tarzán salvadoreño, ¿verdad? Sí. En el canal. Lo básico. Lo básico, dice. Y lo orgánico, dice Yolatán. Lo orgánico. No, como es la otra frase que usted tiene, Yolatán. Que envidia, ¿no? Que envidia, ¿no? ¿Quieren? Sí, así le tachilate usted a los suscriptores, vea. No, me decía usted, viera que aquel día la saliva, se me decía. La agua, la saliva, me decía. De verdad, así le dicen. Se me decía agua, la saliva, me decía. Viendo que usted con el manguito, con sal y el limón, le faltó el chilito ahí, me decía. Ah, sí, me escurría la saliva, me decía. Viera cómo estaba mordiendo un mango. Yo quería quitarte ese mango, me decía. Vaya, imagínense, ¿no? Pues qué bueno que los amigos disfruten y que también quieran. Que se vengan, vea, Yolatán. Que vengan a visitar aquí. Aquí hay buenos lugares. Aquí no hay problema con los... ¿Me entienden? Sí, claro, claro. No hay mucho problema. Uno, hola, ¿qué tal? Buenas, buenos días, buenas tardes. Que Dios los bendiga y que les vaya muy bien. ¿Me entienden? Ok, así es. Sí, así que bueno, vénganse siempre. Gracias por apoyar. Este es el informe que les queríamos brindar, ¿verdad? Así que estén pendientes porque en el otro video les vamos a explicar acerca de la fosa séptica. Sí. En el terrenito de Jonathan, ¿verdad? Así que estén pendientes de tu canal, El Pata de Chucho. Saludos a todos. Bendiciones. Saludos a todos. La calle me llamas y que a un Pata de Chucho, querida abuelita, nada le pasaba. El Pata de Chucho, el Pata de Chucho.